Claro que sí, Diana. Pues también quiero agradecer al señor gobernador, a todas las entidades que siempre han estado apoyándonos mucho en esta inmensa labor que tenemos todos los colombianos de poder promover empleo, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Mira, Teleperformance en el mundo nació hace 46 años, nació en Francia, como tú lo dijiste, con una idea de un gran emprendedor, Daniel Yulian es el nombre de él, y en su afán de crecimiento y de ir por todo el mundo, llega a Colombia y se encuentra con una compañía que estaba constituida, fruto de la iniciativa de Un Paisa, y hace 12 años arranca la historia de Teleperformance en Colombia. Hoy en día nosotros en el mundo estamos en más de 80 países, atendemos más de 170 mercados, y desde Colombia nosotros atendemos más de 100 clientes, todo con talento colombiano, esto es un gran orgullo para todos. Atendemos mercados en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, en el Caribe y en Sudamérica. Hoy en Teleperformance somos más de 32 mil almas trabajando y empujando muchísimo, muchísimo para el empleo, para crecer y para ser cada vez más exitosos. Somos especialistas en maximizar la experiencia que tengan los clientes con las marcas a través de las últimas soluciones tecnológicas, y ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros buscamos siempre conectar las más grandes marcas del mundo con sus clientes a través de nuestra experiencia y expertise como en servicio al cliente. Y pues de esta manera nosotros le ayudamos a todos nuestros aliados estratégicos en el mejoramiento también de sus procesos al interior de sus compañías. Eso somos nosotros. Excelente, excelente, Juan Carlos. Realmente que el impacto que ha tenido Teleperformance no solo en el mundo, sino para Colombia, pues es bastante destacable. Hablemos ahora de un tema que compete directamente a tu área y es, ¿qué características debe tener ese talento humano que se vincule a Teleperformance? ¿Cómo también es la percepción que tienen tus colaboradores, los colaboradores de la empresa con relación al desempeño de sus funciones? Bueno, mira, esa es una muy bonita pregunta. Nosotros todos en Teleperformance, nuestra gente se caracteriza muchísimo, pues obviamente por tener la habilidad del servicio, pero más allá que eso y sobre todo es por ser seres apasionados, por ser seres disciplinados. A nuestra gente le gusta crecer, le gusta divertirse, le gusta aprender, le gusta enseñar y pues obviamente la labor de todos nosotros como líderes es propiciar espacios en donde nuestra gente pueda liberar su máximo potencial, expresarse, crecer, trabajar, comprometerse con ellos, también ayudar a sus familias, ayudar también al país. Y prueba de esto también en los ambientes que hemos creado, afortunadamente ha sido, hemos logrado nosotros certificarnos como un gran lugar para trabajar por tres años consecutivos. Este año estamos aplicando para el cuarto y esperamos lograrlo. Algo especial, especial que estamos ubicando en estos momentos, estamos invitando a todas las personas del Quindío que hablen inglés, que tengan al menos un 80% de nivel de bilingüismo en inglés principalmente. No necesitan tener experiencias y eso es algo muy bueno, algo muy bueno porque no hay mucha restricción. No necesitan tampoco certificar su inglés, nosotros les vamos a ayudar con una evaluación para establecer cuál es su nivel de inglés. Y necesitamos gente que quiera Colombia, que quiera trabajar, que quiera trascender, que quiera tener una buena experiencia con nosotros. Esa es la calidad humana que estamos buscando nosotros en este momento en el Quindío. Juan Carlos, allí quisiera que nos contaras un poco cómo ya teleperformas en contexto de pandemia, abrir 10.000 vacantes para todo el país y asignarnos 2.000 para el departamento del Quindío. Bueno, mira, este ha sido un reto obviamente para todas las industrias en Colombia, principalmente también para el sector de servicios. Afortunadamente nosotros hemos logrado establecer unos grandes retos y además cumplirlos. Hemos abierto una posibilidad de generar 10.000 vacantes a nivel nacional, vacantes que principalmente van a estar bajo la modalidad de trabajo en casa, lo cual es muy acertado. Precisamente nosotros respetando, ayudando y promoviendo todas las medidas de bioseguridad que son necesarias y pertinentes para estos momentos de pandemia. Y pues la oferta es trabajen desde su casa. Nosotros creemos que en el Quindío podemos lograr cubrir 2.000 vacantes con estos perfiles, pero si son más, son todos bienvenidos. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y durante la pandemia, pues hay una cosa muy, muy, muy especial. Nosotros les vamos a brindar el computador a todas las personas que trabajen con nosotros. Van a tener un auxilio de conectividad, van a trabajar desde la comodidad de su casa y van a estar tan cerca de Teleperformance independiente de que estén trabajando desde su casa. Perfecto. Juan Carlos, un elemento que me parece importante resaltar y de pronto pues que nos refuerces son qué características o requisitos debe cumplir ese personal, ese talento humano que ustedes están buscando en la región. Ok. Bueno, inicialmente, obviamente, tiene que ser mayor de edad. Como les dije, necesitamos que sean bilingües, al menos que tengan un 80% de nivel de bilingüismo. Les repito, para Teleperformance no es necesaria una certificación del bilingüismo. Nosotros estamos en la capacidad de poder establecer ese nivel de bilingüismo. Tiene que tener, obviamente, unas especificaciones técnicas desde su casa en términos de banda ancha, etcétera, etcétera, que obviamente dentro del proceso se las haremos llegar. Pero es eso, es gente empoderada, apasionada, disciplinada, que se quiera divertir, que quiera tener una buena experiencia, que no necesariamente requiere una experiencia laboral previa y que esté dispuesta a tener un gran reto, a afrontar un gran reto y a tener una buena pasantía con nosotros, una buena experiencia con nosotros. Te pregunto algo, Juan Carlos, que también nos han hecho saber los interesados en participar en esta oportunidad laboral y es aquello que tiene que ver con horarios, horarios, flexibilidad, el tipo de atención que darán, si va a ser vía chat o conversaciones. No sé si pudiéramos de pronto profundizar un poquito en eso. Por supuesto, Diana, y gracias por esa pregunta. Mira, algo que nos ha caracterizado a nosotros es entender con quién estamos trabajando, es entender la población que hace parte de esta compañía. Y en su mayoría normalmente son estudiantes. Esto ha hecho que nosotros creemos diferentes mallas de turno para incluso lograr acomodar los horarios de trabajo a las necesidades de nuestra gente, con lo cual no deben tener preocupación porque riña con los horarios de estudio o incluso con los quehaceres que tiene individualmente cada uno de nuestros colaboradores. Desde ese punto de vista, tenemos muchas soluciones para ofrecer y para acomodarnos mutuamente a lo que podemos necesitar en un momento dado. También tenemos diferentes modalidades. Tenemos la modalidad de poder trabajar 100%, de trabajar mitad de tiempo también. Y bueno, básicamente, pues esto es lo que está asociado a la flexibilidad de trabajar con nosotros, de podernos acomodar a cualquiera de las necesidades que tenga la gente. Aquí es importante mencionarles también, y me parece muy pertinente, Juan Carlos, es que cualquiera de las personas ubicadas en cualquiera de los municipios del Quindío que cumpla con los requisitos puede acceder a, digamos, a esta oportunidad laboral. A veces pensamos un poco que es un trabajo más enfocado en las capitales de los departamentos, pero bueno, creo que el tema del trabajo en casa así lo permite, ¿no? Así es, Diana, y esta modalidad a nosotros nos ha permitido llegar a muchos, muchos rincones en toda Colombia. Queremos llegar a muchos rincones, muchos municipios del Quindío, llegar con esta propuesta de valor y oferta de proyecto profesional y, ¿por qué no?, de vida para muchas personas que puedan cumplir con nuestro perfil, con el perfil que estamos requiriendo. Y no hay límites, no hay límites, y eso es algo que es supremamente clave. Por tanto y por eso estamos trabajando muy, muy, muy fuerte con la gobernación y obviamente con Invest Quindío para poder llegar a toda la gente que considere, cumple con este perfil. Y no importa las distancias, no importan esos límites, nosotros nos estamos encargando de romperlos para poder llegar con empleo a todos los rincones de Colombia. Gracias.